Viajera, por favor tira por mí. Podría ir a tu casa y terminar las horas de trabajo extra. ¡Juntas! También traerás Inkyo conmigo, así que, por favor, dame todas tus protogemas. Yo... ¡Claro! ¡Por supuesto! Viajero, esas protogemas que guardas son para mí cierto. Entonces para en este momento y sé paciente. ¡Alto! ¡Sigo yo! Soy adorable y tengo una dulce voz. También soy experta enterrando a los muertos. Por supuesto que el viajero tirará por Juta.